D-10 Lions es una academia que llevamos como más de 10 años, que comenzó desde Don Efraín Pérez, con David Pérez, mi persona que después nos metimos con el presidente Fran, y ahora con el profe Antonio García, que lo estamos apoyando y que nos está brindando toda su experiencia en poder desarrollar los futbolistas del mercado de Houston de la mejor manera. ¿Han apostado con el profesor hondureño Antonio García? Así es, siempre tuvimos interés para él y también poder brindarle otra vía a los técnicos de Honduras, que ya sabemos que no hay muchas oportunidades, y que más que aportarle a nuestra ciudad de Houston que hay una escasez de entrenadores. Háblenos del equipo, en qué categoría están, de qué nacionalidad hay jugadores. Nuestra academia está ubicada en Airline Drive, en una zona de Houston donde hay mucho fútbol y mucha pasión. Tenemos jugadores nacidos acá, jugadores de Honduras, de El Salvador, de Colombia. Incluso tenemos jugadores de Panamá, México, de diferentes partes del mundo. Y tenemos categorías de la U5, U10, U12, U15 y el nivel adulto, que ahorita estamos compitiendo en la Liga de Texas. ¿Cuál es el objetivo que tiene este equipo a corto plazo? Desarrollar a los jugadores de la mejor manera, brindarle oportunidades a los entrenadores que vengan, en el caso del profe Antonio, y poder exportar más jugadores al extranjero de Houston para hacer a otras partes del Estado de Europa o Centroamérica. ¿Es una formación completa la que tienen cada uno de los jugadores? Así es, una formación completa. Hacemos pruebas. No todos han llegado y se han quedado. Dependiendo del profe y de todos nosotros y cómo evaluamos al jugador y que sean jugadores con principios, valores y pues que tengan deseo de superarse. Sí, definitivamente un grupo de amigos. Ya tenemos más o menos como unos dos años prácticamente con el proyecto. La academia pues tenemos desde los tres años hasta a los adultos y pues estamos trabajando en algo bastante especial y bonito. ¿Qué tal ha sido esta experiencia y cuál es la meta que se tienen con estos jóvenes? Bueno, la experiencia ha sido una experiencia bastante bella y aquí pues, en lo personal, a mí me encanta el fútbol, me encanta este ámbito. Y bueno, la meta final que tenemos con estos jóvenes es darles una oportunidad en algo profesional, tanto como extranjero o aquí local en Estados Unidos, abrirle las puertas a ellos, definitivamente. ¿Cómo pueden esos jóvenes ser parte de alguna de las categorías de ustedes? Bueno, dando todo, todo el todo de ellos en los entrenos, en los partidos. Y bueno, pues nosotros enviamos los videos de ellos para que otros equipos los miren. Obviamente, siempre y cuando pues ellos den todo lo que tienen que dar.